al agua para amigos soy traxium y venimos de aquí a invadir occidente la madre que lo parió madre paris hola muy buenas tardes a todos soy traxium y estoy con chavitarnus hola amigos presentando la nueva serie de bueno sería como la sesión 2 de dos hermanos un imperio bueno pero que son de ser dos amigos y una península dos amigos en una península bueno el caso es que 12 mires y una península a 12 mires claro ya está tenemos título tenemos título vale me gusta 12 mires una península me mola me mola seguiendo un poco el lore de dos hermanos un imperio que si no la habéis visto la serie que es muy épica y muy mítica por cierto os podéis meter en los dos canales a buscarla empezamos a invadir la península pero la cosa se torció en cataluña entonces suele pasar siempre decidimos dar un salto temporal pero se trastocó todo y hemos acabado siendo dos emires en la península ibérica dos emires musulmanes sí que es que los emires son musulmanes no tiene mucho misterio aquí también no verdad bueno el caso es que xavi se encarga del ducado de toledo y de toledo al ramán de toledo hasta el ramán y yo soy el emir de zaragota y me gusta y del side emirato y bueno para más siempre estamos jugando con todos los dlc es lo del monstruo mystics sí y estamos a punto de meter el sunset invasion que no descartamos depende del éxito si le metéis ahí si pitáis en el botón de likes metemos el sunset de inversión que se puede meter incluso con la partida empezada ahí ahí lo digo yo 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 me tiro y se puede meter y en siglos tempranos incluso o sea que aquí podríamos estar dándole y bueno me planteaba xavi que qué es la decadencia pues es no ser un pecador entonces lo vamos a tener que así parezco tonto la va a tener difícil en esta serie no por cierto si te das cuenta y me seleccionas tenemos como una cosa morada alrededor de nuestra cara que señala que somos un jugador somos un ser humano así que es esto oye porque tú tienes mujer y yo no como que es porque tengo mujer pero tengo una pero bueno no es una ramera infiel pero es una pecadora o la que dice ya empiezas con la ramera sin madre puede decirle que no es una que ostras me la diplomacia que tengo amigo hostia 17 diplomacia increíble argilo cortesano de oporto visigoda atrás en vivo esta podría estar muy bien pero aunque es musulmana es visigoda y me saldrían los niños un poco raros van vamos a mirar un momento vale estoy chequeando que aquí lo que me molaría hacer es que son como retratos occidentales si se ven todas las mujeres sí o sea para ser musulmanes pero bueno o sea para los retratos que suele poner normalmente el cruce de de aquí para casarse solo y cortesanas es un poco triste este ya bueno hasta que tengamos hijas de esas cosas voy a poner el foco de yo que sé intriga es que tengo nada de intriga no si tengo tres intrigas que patético voy a aprender de negocios aunque tampoco soy gran cosa en negocios pero tengo 12 así que ten cuidado tu espalda me vamos a poner de dar un de dar un heredero no sé hablar confirmamos confirmó educado de aragón tío pero que me estás contando porque puedo crear el título de educador por dinero vale me daría la llamación sobre aragón pero así me gusta muy bien muy bien vamos a ver qué más años tengo yo tengo alcalde de madrid alcalde de tordesillas valladillisca hasta la vera guadalajara segovia següenza jude ostras que si atacamos a un compañero musulmán perdemos vida por mes eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo de cara a quien se hará con el emirato de la península yo estoy en el centro del medio yo no sé yo no sé yo en cualquier caso podemos ir prácticamente podemos invadir a cualquiera pero habrá que habrá que ver yo tengo que decir algo que tengo bien es al consejo tío que los tengo los tengo que odian la paz sea contigo he decidido conceder el dominio al jeque molino como el reconocimiento a hijo amada hijo como que hijo tu padre hostia chaval yo soy que soy el padre de aquí soy el hijo del sultán pues ya sabemos quién va eres el hijo del sultán sí qué huevón a la que cara dura tío y ya está ya está ya ganado como te lo has pensado noche no sé yo he escogido el del medio ya te lo he dicho que jeta tío voy a poner una barba larga y voy a hacerte un acto terrorista muy bien ahí ahí me gusta tú muy bien luego nos va a la cosera bueno es eso igualmente a no no nos podemos meter a los asesinos por algo pero no es nosotros que somos esta señora es clérigo obediente pero no es lo que somos unidos todos muy bien preparado de buscar hoy va hoy va príncipe ramán quiere construir no nos vemos sincronizado bueno chicos volvemos ahora ahora venimos comienza la guerra y nosotros no estamos invitados a la fiesta que tan chavi yo sí que estoy yo sí que estoy en la guerra bueno yo estoy invitado a la fiesta pero es que no voy a pelear por unas tierras que no van a ser mías amigo yo sí yo sí que bueno es mi padre sólo faltaría que no como si lo fueras heredar macho es que lo voy a heredar que te crees que te crees cierto 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 curioso voy a hacer que mi hijo por ninguna razón en concreto que así te puede interesar has fijado que toda península es católica si preso eso hay que comer eso tenemos que ir tocando nosotros poco a poco si ya hasta aquí llegaba gracias ahora me refiero pero me refiero a que me sorprende que bueno claro es que es la época por cierto soy el único que no le sale cuando le da al consejero de de espionaje a hacer estrategias más no me sale el el avatar o el monigote es que ahora el que está a la izquierda del todo se o sea desaparecen y se supone que están en la corte haciendo cosas amigo vale vale o sea ordena tu vas a ellos que no se asocia ninguna facción no sé qué pero ahora ya no lo con ya no lo colocas o sea es que era absurdo en realidad colocarlo o sea no significaba mucha cosa en concreto entonces yo voy a intentar personalmente convertir zaragoza yo tú yo tío tío leído sultán abdarram de un vallato me afirma obtener pruebas que con un miedo a lo que él promete guardarse de las parasís y prometo quedarme fuera de todas las conspiraciones ostras condado convertido me está chantajeando mi propio padre tío mi propio padre me está chantajeando hombre es igual tú eres un poco otra más echa bien no tengo más remedio que aceptar lo que hay desanimado del faccionalismo desanimado del faccionalismo estabas conspirando contra tu padre no no nada no pero tú sabes lo grave que es eso pero que no estaba haciendo nada joder pues me acabo de meter que llevábamos siete minutos no puedo conspirar en siete minutos bueno sí pero no lo estaba haciendo es mi padre a mí me parece muy feo de hecho unirme a una facción para subir el poder del consejo yo todo lo que sea anti chavista en esta serie le voy a hacer lo siento no 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 metas a cierto individuo que no 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 es esto esto ahora mismo es muy transista sí sí al parecer el febre pasaba por toledo y mis cortesas no paran de hablar con emoción sobre el trabajo quizá debería invitar a venir a contratar sus servicios quién a los febre vale pues invité dale dale invítalo claro que sí claro que sí chavio ibrajima sintió amablemente mi invitación y llegó a la corte una semana más tarde que cabrón también se ha tomado con calma el bus como todos me presentó algunos bolsitos de trabajos anteriores y varias cartas de recomendación no albergo duda de habilidad pero me pregunto cuánto dinero cuánto dinero me hago hostia puta pero estamos locos 600 pero esto es porque me toman no entiendo o sea tengo que ser chita por narices para ser asesino por lo que veo yo sé entonces yo pide 3 pero estamos locos pidiendo 300 o pero pero se ve que se creen que soy yo el gobierno aquí pero 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 vamos que soy de cofilis o bueno no pero muy publicidad si me han entrado unos dólares por esa mención en este vídeo por esto no hemos comentado cuál es el objetivo de la serie si puedes comentarlo un poco así amigos pues mira nuestro objetivo es llevar la fe verde tira toda europa madre mía ya estoy estresado ya estoy estresado voy a durar poco este paso como le puede decir a un mongolín que es el educador de mi hijo tío que quiero que un chita sea el educador de mi hijo para que se convierta pues cogiendo un chita y le das educador no avales que todavía no tiene la edad para que tenga un educador que tiene que tienes ahí esperate que estamos en guerra con el imperio creo que imperio así con francia con francia madre mía venga chaví levanta las truas que dices que dices estamos locos salida por ellos bien no no ataca tú tío que te van a venir te van a saquear da igual ese territorio el divers y luna y divers y luna quién es barcelona está un poco en peligro chavillo es el sultán es o sea no es tu vasallo es el vasallo del sultán chaví yo sólo te digo que esto un poco en peligro tú muy bien ahí envía al consejero a mejorar relaciones con un vasallo y baila empeora si es que es de ser inútiles sí bastante inútil sí que son ahora sí que hay que levantar tropas que la cosa se está poniendo tensa soy el líder de la facción eva que estoy yo solo en la facción tío qué facción tío qué cabrones no 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 es que estemos cospeando contra tu padre para qué tal sabes o sea no no el teólogo eludito no porque es tan pecador a la gente en mi reino qué está pasando a porque es de la cosa aquí va a buscar un médico de gusta esa la gusta bueno de momento de momento bueno cuántas tropas has levantado yo he podido levantar la friolera de 1400 hombres hombre yo no voy a levantar tropas porque no necesito hacerlo te hago recordar que te están invadiendo no 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 a mí no como que no de momento nadie ha entrado a mi territorio me ha entrado a mi emirato bueno yo como quiero raspar algo de asturias voy a enviar tropas tú a mí me molaría que te molaría espera que estoy haciendo negocios a mí me molaría construir un una república tío como o mira ya está primer primer convertido ahí ahí si termina rápido la guerra con asturias son puede ganar la otra hombre la verdad que no me interesa que sea que pertenezca francia media pero siempre es que es que te van a te van a hacer la marca hispánica antes de que te des cuenta una parte importante del gobierno del reino es aprender a delegar las cosas marchan mejor que ahora qué foca seleccionado el de regencia tú yo siempre lo doy a regencia me gusta el de dinero tío porque haces un montonazo de dinero ya 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 sí sí pero como que como yo tengo que voy a tener que gobernar el el sultanato pues por eso por eso le estoy dando a tope y no se empieza a pintar un poco oscuro esto de la guerra yo lo que yo no yo no es por nada pero está viniendo todo dios aquí o sea mira me he sacado una ruta de comercial con no sé que a mira con el rey de no esto es de escocia que me atacan que me atacan con un rey de gales que me atacan venga a tope a tope amigo ostia me están reventando el centro yo he flanqueado bien rebeldes alzamiento católico no 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 mierda pa tu tío en serio en serio putos infieles te han petado me han petado tío todo no todo no pero venga voy a echarte un cable tío tío baja la velocidad que estamos en guerra joder ya sé que tú no pero de echar el freno manuelo voy a echarte un cable donde donde estás huyendo estoy madre mía voy a denia tío a valía te veo 675 hombres tenía mil y pico así vale porque está mejorando todo el rato mi relación con el bispo es alguna clase de bug no sé ahora que estás a punto de desaparecer voy a proceder a irme de peregrinación sultán abramán el noble ha creado el título del emirato de granada con datos tropas con las mías qué tramas moreno acabar con ellos donde en calatario en calatario siempre hay mucho desgaste aviso ella pero ahora no tenemos gran cantidad de tropas como están tus comandantes por cierto también puede ir a la meca 12 8 8 hombre momento no vamos a ir ir al haj de la meca vale vamos a acabar con los de navarra vale cuando llegues de todos modos deberían regenerarse un poco tus tropas poco a poco llegas el 26 de junio estamos como en mil guerras de todos modos si no y esto que que coño esto de esto bueno ahora vamos ejercito alzamiento católico revuelta campesina iba a mirar lo que viene de franceses franceses esa francia me parece bastante exagerada la cantidad de franceses me vamos a hacer una cosa por la patria mejor y vamos a ir a por los del sur vale a poner los rebeldes esos campos que va tío esos son mierda eso no van a hacer nada tenemos que frenar a las fuerzas y vale pues vamos a por los de navarra una dos ostra es que están asediando espérate que lo que no quiero es que nos peguen con la voz con el culo al aire vale vamos a zaragoza y atacamos en navarra hay que estar asediando tío eso es mi hijo es de fruta nosotros musulmanes queremos en dios y en que nos han ofrecido desde el cielo bla bla israel israel no debemos mostrar ganas simpatía por el juda que no debemos condenar los judíos ni los cristianos por sus errores estoy ganando simpatía hacia las otras religiones en serio bueno pero no me no me da la teología solo me da bonificador atacamos una dos y tres go o se viene la batalla más épica o sea esto es el covadonga el covadonga invertido ahora es cuando nos parten la cara no creo no con 1700 a mí más miedo me daría que el ejército francés fuera hacia navarra entonces sí que me sería preocupante vamos a intentar ganarle aunque sea esta guerra aunque en verdad está asediando por ahí el pago tampoco tenemos que hacer mucho si o sea mi padre está dirigiendo las fuerzas bueno ha conquistado galicia galicia es suya si con alzamiento católico no vamos a poder nosotros que creo que va a ir ahora pero si sólo son dos sin nada si les va a reventar vamos a perseguirles además vamos a perseguirles sí 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 pero hacia dónde irá dónde irá pues no sé no creo que sea de más de una yo creo que va a asturias de asturias porque vamos a asturias asturias tío vamos a visitar a pablo y atasó voy a que serán sus vidas por cierto voy a poner un supongo que tendrán vida social si ya no juegan a videojuegos es porque tienen vida social no sé yo personalmente pensaría que es contraproducente decir eso en un vídeo youtube ya no hostia que has visto tú tienes la skin no qué guapa la skin de los franceses lo has visto el casco que parece un casco robano o tú no te vaya a ver sí 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 como vale guapísima tío como la ellos siguen astiando tío a coruña tío se van a coruña no nos has pillado tú ya habíamos con refuerzos muy bien has dicho de ida como una persona como que una madre mía no tío porque todo el mundo dice la herida si yo no digo yo no digo oscar yo digo huesca coño es eso las cosas oye está peleando el rey asturias no molaría un montón apresarlo y hacerle algo muy menos al menos a lo mejor pagaría pagaría el rescate de la campaña tengo al alcalde de gijón tío sé de un amigo mío que le haría mucha gracia cuánto me pagan por su rescate o por eso espérate no lo entregues ahora tío no ya ya está claro de hecho es un un 10 de militar que no está mal a estas alturas vale vamos a ver yo voy a tener hijos o qué porque la aquí la tía esta no está por lo que está y eso que es lujuriosa joder me estoy trincando a tu mujer y no hay forma de que se quede embarazado qué dices no serás cabrón te mato esta vez no xavi tema vale navarra navarra no me cago en ya verás tú no en esta serie de momento no necesito ganar dinero antes estoy construyendo ya bastantes edificios joder tío si que estás ganando pasta te lo he dicho tío ya 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 es verdad es verdad y otro levantando el asilo de urgel me parece que vamos a perder muy fuerte a estas peleando los tubores me parece que la guerra con francia se va a otro día en la corte y otra procesión de asuntos que deberían que necesitan que juzgues y el mío ahí mira esa batalla hay que ir a reforzar ahí ya que vienen refuerzos pero acaba con estos acaba con esto no tenemos penalizador no hay peneza quieto de quieto estoy quieto para aguanta lo que me da más miedo la guerra que la batalla va a perder el bueno pues es culpa suya yo no tengo dolor de cabeza y eso que tiene bonificador de montaña si parece que va a perder la batalla la presa guerra o sea hallado y barcelona y empurios perdió deberíamos ir a apoyar pero bueno al menos que no llegamos al ejército de de estos de aquí de doronia y no sé de dónde bueno venga otra victoria nuestra vamos a ayudarles bueno no 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 nada oye están levantándose los asturias hay que ir a pacificarlos vas a ir convirtiendo provincias vale vamos para asturias y destruir no se empieza a ver muy oscura y luego tienen alzamiento católico por ahí que habrá que tener cuidado porque esta gente creo que es independiza si pierda vale te emociono estoy bastante mal llegado el momento sí que llegado el momento sí que habrá que pelear pero vamos vale vamos a león a león a león a león vamos vale y definitivamente en cuanto a ser en barcelona esa guerra va a estar perdido vale voy a darle aquí al tamaño de la leva porque veo que vamos a editar más tropas vale me han dicho que tenía viruela y que va a tratar mis síntomas espero no moriría tan joven vale ya tiene ya tienes médico sí 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 lo que no tengo un hospital todavía debería no yo tampoco yo tampoco es que es que son caros no ya bueno el momento mientras no hay enfermedades aunque lo suyo sería tener al menos uno en la capital para intentar prevenir un poco vale están en burgos ahí va las lues tío me cago lejos de mí eh y como te acerques a mi mujer te reviento que heavy tío voy a decirle a que me trate vale estoy manco te han cortado una mano me ha cortado una mano tío gravemente herido estoy que fuerte que me como estamos empezando esto me dejan manco no entiendo eh campo de entrenamiento de milicia perfecto pues voy a construir el hospital que creo que son 100 monedas oye 88% de la guerra con con Francia no pero eso es lo que te digo en cuanto a si de algo de barcelona ya va a estar hecho pero mira si al menos conseguimos ganar lo de asturias creo que es por todas ah no es solo por galicia pues si lo te he asediado ya que raro que le de tan pocos puntos ya pero como el ejército de mi padre está hecho polvo pues por eso hombre si y si asediamos la capital hacemos los asedios de Urgel y Empurias no pero esos son de Francia ah bueno tú estás hablando de del de Asturias para acabar si vamos a asediar a Asturias si vamos a darle caña y lo que vamos a hacer también va a ser ir dejando por aquí el capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí y el próximo por supuesto en el canal de Chavis que no dudéis si amigos pasados por aquí de pasaros por allí chao chao adiós